Pobladores del barrio Américas 1 son beneficiados con calles nuevas a través del programa Calles para el Pueblo, al que autoridades de la Alcaldía de Managua dan seguimiento. En esta supervisión que estamos haciendo en el sector de las Américas 1 del Distrito 7, vamos avanzando muy bien en el programa de Calles para el Pueblo, esta obra ya está lista hoy por la tarde, terminamos, ya estamos en una de las calles, estamos echando ya todo lo que es el asfalto, ya en la tarde queda totalmente listo estas cuatro cuadras. Aquí nosotros vamos a tener, estamos teniendo una inversión de 4.278.000 Córdoba en estas cuadras que ya vamos a estar entregando posteriormente en estos días a las familias, las familias están muy contentas, realmente son calles que estaban de tierra por años, pero vamos poquito a poco atendiendo. Esta zona es la América 1, pero también nosotros en las diferentes zonas estamos atendiendo América 2, América 3, América 4, todo lo que es el sector del IVAN también estamos, posteriormente vamos a estar atendiendo. Aquí el objetivo es que todas las comunidades, todos los barrios tengan unas calles dignas por donde transitar tanto en vehículos como peatonal las familias, así es que nosotros el compromiso es continuar con estos programas, con estos proyectos de bienestar a las familias. Aquí en el Distrito 7 para este año, con los proyectos tanto de infraestructura como de la delegación del Distrito 7, vamos a tener una inversión de más de 700 millones de Córdoba en diferentes proyectos de drenaje, mejoramiento vial, agua y saneamiento, proyectos que vienen a traer mejoría, seguridad y bienestar a las familias. Nosotros en el programa de Calles para el Pueblo llevamos un avance significativo, ya 27.23% de las 1027 cuadras que vamos a estar entregando en el 2023, eso significa 279 cuadras ya entregadas a la familia y hoy en la tarde ya quedan, como les decía anteriormente, listas estas para entregarles a la familia. ¿Esto también beneficia a las familias previo al invierno? Así mismo nosotros, claro que sí, nosotros tenemos un programa específico que es el programa de plan invierno que nosotros todos los años lo realizamos, es más, llevamos un avance del 98.5% del plan invierno, sobre todo en la limpieza de nuestro drenaje y sobre todo apresurándonos antes que entre el invierno en las inversiones en proyectos como este de mejoramiento vial, avanzar también en los revestimientos de cauces que estamos trabajando en Guaspan Norte, estamos trabajando en América 4, en el revestimiento de 100 metros lineales de cauces en cada uno, pero no solamente es revestimiento de cauces, sino atendiendo a muchas familias que peligraban su vida porque vivían en las laderas de los cauces. Para Noticias 12, Gloria Campos.